¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más al canal. En este caso estamos con otro mazo, otro mazo de Hearthstone, como solemos hacer. Tenemos aquí la Priess Dragones y vamos a probar, a ver qué tal se nos da con ella. Vale. Son unas cartas con un coste un poquito alto para empezar, así que las vamos a cambiar. A ver qué nos sale y bueno, tampoco nos ha salido nada mucho mejor, pero bueno. Vale. Nos sale una baraja agro. Vamos a empezar bajando el elemental radiante, lo que nos baja el coste. Robamos una carta y además le damos más vidilla al elemental. ¡Devoraremos este mundo! Vale. Bueno, obviamente el elemental lo vamos a perder, así que vamos a por la araña esta con veneno, o la ruida del enjambre. Vale. Vale. Ahí lo veis. Qué rentabilidad le está sacando al druida. Vale. Vale. Vamos a ver qué baja. Tenemos la poción de fuego de dragón Que en realidad deberíamos llevar Dos pociones de fuego de dragón No llevamos las dos porque no las tenemos Y en su En su sustitución nos hemos hecho Nos hemos hecho Anduin Vale 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 Vamos a hacer aquí Vale, esta es una bestia y por lo tanto La poción de fuego de dragón debería Debería hacer efecto Transforma los cristales de maná Muy bien Vale Bueno Obviamente Serían 5 y 3 Lástima que haya Que haya actualizado Tu alma Al haber mejorado el ataque del personaje De la hidra La mano de defensa sobre todo Hemos tenido Vale Me voy a quedar Vamos a bajar este Que compra perfectamente Y no es caro Para empezar con 5 de ataque No es caro Vamos a ver Ahora mismo no nos podemos bajar a Anduin Porque perderíamos esta criatura Que acabamos de bajar Devoraremos este mundo Vale Nos vuelve a atacar Sacrificamos ahí La criatura Y nos colocamos ahora si a Anduin No tengo a raza Eso también es Es una lástima Porque con raza Estas barajas Ganan mucho potencial Vale Vale Robamos una carta De nuestro oponente Vamos a robar un hechizo Porque nos podría venir bien Para combar con lira En los próximos turnos Te va a encantar Esta receta Vale Vale Vamos a ver Si tenemos suerte La gloria De un huevo sol Aparta Vale Vale Hemos conseguido limpiar la mesa Y no se le ha dado bien Va Y bueno Ya lo habéis visto chicos En esta ocasión No voy a poder jugar otra partida más Como normalmente hacemos Porque estamos como locos Creando vídeos y editándolos y demás Para poder tener vídeos para la semana que viene Porque como sabéis estamos de viaje Y no nos da tiempo a mucho más Así que nada Voy a eso sí Como siempre A enseñaros la baraja Para que echáis un vistacillo A lo que lleva Y que juzguéis si os lo hacéis o no Tenemos por aquí la clériga de Villanorte Dos clérigas de Villanorte Como siempre van a robar Una carta excelente De sacerdote Los fuegos internos Para combar Normalmente con el espíritu divino O con criaturas Con muy alta vida Como el trepado de Alkitran Que dentro de lo que cabe Pues eso Tendríamos por Por Cuatro manás Apenas Habiendo bajado el trepado de Alkitran Igualaríamos el ataque a 5-5 Se quedaría de 5-5 como base Y además durante el turno del oponente Ganaría un más 2 de ataque Con lo cual sería Un 7-5 en defensa Y un 5-5 en ataque Por solo cuatro manás No estaría mal Pero bueno Hay otras opciones Que podrían Darse mejor Que normalmente Pasan por usar el espíritu divino Y en algunos casos Hasta la palabra de poder De poder escudo Para aumentar la vida de los bichos Y que de esa manera La rentabilidad Del fuego interno Sea total Luego tenemos Por aquí la palabra de poder escudo Muy buena carta Para salirnos un poquito De los cálculos Sabes que muchas veces Para rentabilizar al máximo Los movimientos La gente Se reserva Las criaturas Que justo matan O mucho O por muy ajustito Matan a la criatura O al esbirro contrario Pues de esa manera Siempre conviene Tener un comodín guardado Para poder salirse De ese cálculo Y de esa manera Que le estropeemos Un poquito La estrategia Aunque bueno Hay veces que tienen Segundas opciones Pero bueno Eso ya depende Más de la situación Luego tenemos aquí Reposición de la locura Solo llevamos una Aunque la verdad Es que no Como es una carta Bastante situacional Depende de mucho De que el enemigo Tenga esbirros Con dos o menos De ataque Y eso pasa En los primeros turnos Principalmente No hay Bueno Una vez Pasan más adelante Pero lo normal Es en los primeros turnos Pues no No tiene sentido Tampoco La verdad es que no Tiene demasiado sentido Añadir otra adicional Además Como contamos Con las dos sombras Pues en un momento dado En caso de necesitarla Siempre podemos Siempre podemos Encontrar alguna Los elementales radiantes Vienen muy bien Para combar Con los distintos hechizos Principalmente Si tenemos A Lyra en mesa Pues ya Eso no va más Luego tenemos aquí La historiadora Rancor Abisal Que comba perfectamente Con la sinergia principal De la baraja Que es con los dragones Viene estupendo Y nos proporciona Nuevos dragones Para poder continuar Con la partida Palabras de sombras muerte Solo llevamos una No llevamos ninguna Palabras de sombras dolor O sea que confiamos En gran medida En nuestros esbirros Para poder limpiar Mesa Y en los trapados De Alquitran Para que nos den El fuelle necesario Vamos El tiempo necesario Como para conseguir Enfrentarnos Al contringante De cualquier manera Es una baraja Que es bastante agresiva O sea que tiene que ganar No muchos turnos No más allá de 10-12 Es una baraja Bastante tiempo Pero al mismo tiempo Es bastante agresiva Con lo cual Lo normal es que No nos alarguemos mucho más Luego tenemos aquí El sacerdote De la guerra del cabal Que cumple más o menos La misma función Además dejando Un bicho en mesa Que la palabra De poder escudo En cuanto a Dar esa vida adicional También comba Perfectamente Con el espíritu divino En este caso Pero bueno Sobre todo con el fuego interno Para darle un poquito Más de ataque Luego tenemos El traco que puscular Muy buena carta Para los primeros turnos Si hemos conseguido Almacenar cartitas En los primeros turnos O hemos ido robando Con la cría de villanorte Para compensar La que habéis Y vamos gastando Pues gracias al traco Que puscular Podemos Eso Bajarlo muy fuerte Y con un fuego interno Otra vez Podemos combar Y meter un bicho En mesa Muy 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 respetable El sacerdote del festín Nos viene genial Para que todos Esos hechidos Que vayamos usando Sobre todo Si tenemos a Lira Y los elementales Radiantes En mesa Pues ya Es uno parar Nos vayan sanando Y de esa manera Levantarnos la vida Si durante los primeros turnos Hemos sufrido un poco El horrocrusto Cobalto Otra vez Una de las De las cartas obligatorias De esta última expansión De caballeros del trono alado Que nos permite Pues eso Ir hinchando un poquito A las criaturas Que hemos ido bajando a mesa Para poder Poder hacer el ataque Más fuerte Y Conseguir desbordar Al contrincante Tenemos a Lira Una de las cartas Muy buenas Que ha añadido En un goro Si no me equivoco Muy buenas Para sacerdote La verdad es que Últimamente Hay muy pocas barajas De sacerdote Que no la lleven Y Nos permite Ejecutar hechizos Y Obtener otros A cambio Gracias al combo Con los elementales radientes Podemos llegar a tener Una barbaridad De esbirros Bastante Bastante Respetable Una barbaridad De hechizos Perdón Bastante respetable Y que Puedan combar Con espíritus divinos Con fuego interno Incluso La conocida Oteca Pues aquí Podría darse el caso De que conseguiéramos Ganar Como si fuera Un pri Y se otaka Luego tenemos aquí El operativo Draconido Que también También viene genial Para descubrir Una carta del mazo De oponente Siempre Sabéis que Descubrir cartas Siempre es una Sinergia Muy buena Y que nos Para proporcionar Nuevas mecánicas Para poder Desbordar Al contrincante Luego tenemos aquí La poción De fuego dragón Uno de los mejores Limpiadores De esbirros Y de mesas Que hay actualmente Aunque Bueno A lo mejor Por dos manas más Tendríamos A lo mejor El vacío bisal De brujo Pero Si que es verdad Que te vas A esos dos manas más Y que te limpia Toda la mesa En este caso Es una carta Más selectiva Respetaría Nuestros dragones Con lo cual Si hemos bajado Varios dragones No tendríamos Ningún problema Nuestros dragones Salirían intactos Lo cual Pues viene muy bien Viene muy bien Y luego tenemos aquí A Anduin Siga Sombras Uno de los Dekas que más Se desprestigió Durante Antes de la salida De caballos del tronelado Pero que hoy en día Es uno de los más jugados Con diferencia De hecho la conocida Razakus Una de las barajas Más potentes Y que en los últimos torneos Más jugó dado Y prácticamente Todo el mundo La llevaba encima Así que nada chicos Espero que os haya Que os haya gustado Es una baraja Muy sencillita De jugar En realidad Y que seguro Que vais a conseguir Grandes partidas Con ella Así que nada chicos Si os ha gustado Dadle un like Al vídeo Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Suscribíos Si no lo estáis Vamos a intentar Seguir haciendo Seguir haciendo Todos los vídeos Que podamos Para que no os falte Ningún día El vídeo Aunque Si que es verdad Que estamos Vamos un poquito A marcha forzadas No tenemos La misma infraestructura Que tenemos habitualmente Ni el mismo tiempo Por el tema del viaje Y etc Con lo cual Estamos un poco Hasta aquí Así que nada chicos Haremos lo que podamos Pero tendréis que Perdonarnos Si no llegamos A conseguir un vídeo Para cada día Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Ha habido a dar Con un lugar El saludo Refleto de una magia singular Es tu turno Sobrevivir aquí Lo tuyo va a costar Si los ogros te quieren Despelleja No estoy listo Más no temas Yo sé Que hay un héroe En tu interior Está en tu corazón Con un lugar Que hay un héroe Con un lugar Que hay un héroe